Miren, chequen, nos llegaron estos San Judas, miren, y nos llegaron estas cadenas torsales, miren, chequen, chequen como brillan, este C de aquí es un C de oro 14 kilates garantizado, es una muy buena opción para el Día de los Padres si ustedes están buscando un buen regalo o si a su papá les gusta San Juditas, pues aquí está esta medalla y esta cadena, miren, chequen, la cadena mide 24 de largo, el San Judas mide como que serán unas 3 pulgadas, 4 pulgadas de grande y ahorita les vamos a enseñar cuánto pesa, ok amigos, ahí está cuánto pesa, miren, 29.5, 29.4 es lo que pesa exactamente, ok amigos, chequen, ahí está cuánto mide ok amigos, aquí está la información del negocio por si se quieren contactar con nosotros amigos ok amigos, aquí está la información del negocio por si se quieren contactar con nosotros